¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingo muchísimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del cine geek internacional. ¿Y qué tenemos? Que sí, Disney está con el Jesús en la boca porque han hecho pruebas de Eternals y no ha resultado tan querida o tan apreciada como ellos pensaban que iba a suceder. Y pues ándale pues, que les voy a contar el chisme de eso y que ya la han modificado y es un desmadre. Y bueno, que la señorita Milagrar que hace, ¿cuándo se confirma? Pues hace unos días. Que va a estar en Secret Wars, Secret Invasion, perdón. Yo Secret Wars, no, todavía no. ¿Se llama Secret Invasion? Creo que sí. Pues ándale pues, que podría ser en secreto el Super Skrull. Y es que ya ven que quieren cambiar todo a mujer. Ándale pues, ¿no? El chisme aquí se los cuento. Y bueno, otro chismesazo que de repente anuncian. ¡Ah, sí! Están trabajando Marvel ya en el Capitán América 4, ¿no? ¡Qué raro! ¿Y por qué en este momento? Pues sí, es para levantar la serie que no crean que le está yendo muy bien, que digamos, ¿no? De Falcon en Winter Soldier. Pero también sirve para encubrir que están usando o buscando a Chris Evans para que regrese a interpretar al personaje. Pero se cruza con otras cosas y no sabemos. Vamos a contarles el chisme. Está muy interesante. Muchos chismos son mucha cosa, así que vamos a darle de una vez, ¿no? Como sabrán, uno de los proyectos más ambiciosos de la fase 4 de Marvel es Eternals, debo decirlo, ¿no? Pues cuenta con un gran presupuesto. No me acuerdo cuánto costó, pero fue un ferionón. Y viene a imponer un nuevo estilo al MCU. Un estilo más cinematográfico. Sí, no tan super heroico como lo conocemos. Un poquito más artístico, pues, ¿no? Eso sí, Disney aún desconfía al respecto. Pues claro, cabrón. Son personajes que, la verdad, yo no conozco. Y mucha gente, pues, tampoco, ¿no? Porque no son así como que los más populachones del mundo, ¿no? Y así que digas tú, wow, qué emocionado estoy. La verdad, no. Sé que son súper poderosos. Sé que están chingones y todo esto. Y que son los más poderosos de todo el universo de Marvel y la chingada. Pero no me llaman la atención. Y como que también Marvel no le ha dado por explicarte un poco más de su historia, de su lore. ¿No? Entonces, así como de, bueno, pues, a ver qué pasa. A Marvel de repente no le importa mucho esto. Pero recordemos que los anteriores personajes adaptados, pues, más o menos la gente los ubicaba. Más o menos, ¿no? Total. Tal parece que Disney lleva haciendo pruebas de la película desde noviembre del año pasado, del 2020. Las cuales, bueno, no han resultado como ellos querían. Pues, si bien su aspecto visual es muy bueno. Que, la verdad, cinematográficamente hablando, ¿sí? Pero la gente no conecta con los personajes. Es como de, ¿y esa pinche mona quién es? ¿Y ese cabrón por qué está ahí? Ay, ¿y por qué tienen tanto poder? O sea, en serio. Es que de repente todos son una riata. Y es así como de, ok, ¿y por qué hay tanto? ¿Y por qué este los traicionó? ¿Y por qué? No, no entiendo ni madre. ¿Cómo que se murió? O sea, así es la película. Y tú dices tú, no mames, güey. ¿Qué está pasando? Es un desmadre. Sí te cuentan que existieron desde hace mucho. Pero la manera en la que está contada la película, en su narrativa, es rara. Y los personajes son complicados. Entonces, así como de, y son un chingo. Puta madre. Entonces, tienen todas las complicaciones del mundo. Todas las complicaciones del mundo. Por eso están haciendo pruebas. Nada, pendejos. Porque saben que esto está riesgoso, obviamente. En esa primera prueba, en aquel año 2020. La versión que mostraron duraba, de hecho, bastante tiempo. Dos horas con treinta minutos. Digo que la versión más reciente durará dos horas o menos, ¿no? Pero bueno, dos horas treinta. Y había quejas de la duración porque era aburrido y que la historia era muy enredosa. Sigue estando así, cabrón, ¿no? Por lo cual la compañía decidió hacerle modificaciones. Andaba por ahí en la red un filtraje de la película. Y se basa en esta primera versión. En la de las pruebas del 2020. ¿No? Y no, ya está vieja esa versión de filtraje. Porque ya la han modificado. Pero esa era aburridísima. Aburridísima y enredadísima. Y que este güey que no sé qué tanto. Y que empieza en el pasado. Y que de repente casó el tiempo. Y que esta estaba muerta. Y que no es cierto. Que no estaba viva. Un desmadre como no tienes idea. Y la gente de Marvel está muy acostumbrado. O sea que todo es A, B, A, B, C, D. O sea que es súper fácil. Y esta es pinche revoltijo. Entonces sí, no ha sido lo que los fans estaban esperando. Total, según se dice la película. Al menos ha pasado por tres ediciones distintas. Tres versiones, güey. Siendo supervisadas de igual forma por la directora Chloe Zhao. Pues ella misma entiende que el público pues tiene que entenderla. O sea, pues sí. Yo entiendo que tienen que entenderla, cabrón. Pues claro, ¿no? Y a los personajes también. Porque la gente no está conectando con estos. No los entiende. Aunque mencionó que, bueno. Ella en su momento dijo. Esto es un gran arriesgue para Marvel. Y ella lo sabe. Porque nunca se había hecho. Para empezar una película con tantos personajes. Tan poderosos, por cierto. Al mismo tiempo. Con una directora alternativa como es ella. Es un súper mega arriesgue. Ahora sí que sí. Esto es como de no mames, güey. ¿Cómo hasta qué estaban pensando? Si esta película no es nada segura. No es como, bueno. Iron Man o los demás personajes que. Tienen un poco más de posibilidades de funcionar. Esta no. Esta es como de. Híjole, están bien raros todos, güey. A ver si les entiende la gente acá. Y sí. Es lo que ha pasado. La gente no comprende a los personajes. Ni sus motivaciones. Ni tampoco sus objetivos. Entonces tienen que simplificar todo al mínimo. O sea, está bien difícil, cabrón. Total. Se menciona que en las más recientes pruebas se mejoró la aceptación. Pues tiene un mucho mejor ritmo. Y más acción. Cosa que carecía las primeras versiones. Pero aún así la gente salía confundida. Pues muchos personajes son eliminados. ¿Sí? Esto no es un spoiler. Porque no sé qué tanto le van a modificar. Aunque se da a entender que podrían regresar. Se llaman Eternals, ¿no? ¿No son eternos? Pues se supone, ¿no? Deberían poder revivir. No lo sé. El chiste es que parece a Susa Squad, cabrón. Eso es el Susa Squad. Por eso son muchos. Porque más de la mitad dejan de salir. Entonces es como eso. Susa Squad. Sí, es Susa Squad. O sea, no todos salen vivos. Y de repente unos ya. Cuando inicia la película ya está muerto. Y el punto de la película es de. Ah, ya está muerto. Vamos a ver por qué murió. En serio. Así de no mames, ¿no? Entonces es así como de. Esto no está cool, güey. Este es un tipo de película. Muy fuera de lo común de lo que has visto de Marvel. Está súper rara. Y entonces es como de. Hijo, esto no le va a gustar a la gente, ¿verdad? No le va a gustar. Y siguen haciendo pruebas por lo mismo. Porque es que no tiene sentido presentar tanto personaje. Para que a media película se mueran un montón. O sea, no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Es una estupidez. Creo que. Es que Susa Squad lo puede hacer. Pero. Porque de repente juega en broma. Pero esto no tiene nada de chistosito. No tiene chistes. Es como de no mames, cabrón. Pero bueno. Lo que le da aún peores expectativas. Es la mala recepción que ha tenido ahorita Shang-Chi. Pues Marvel asumía que ese proyecto. El Shang-Chi. Iba a facilitar las cosas para Eternals. Es decir, que esta. Iba así como de. Así como. A sentar al público. Así. No. Les va a calmar. Y ya cuando llegue Eternals. Pues ya la van a adorar, cabrón. Pero no mames. No fue así. Ya vieron toda la mala recepción que ha tenido en China. Este Shang-Chi. Y aquí en todo el resto del mundo. Tampoco no crees que les encantó. Entonces ahora sí que. Shang-Chi. No le ha ido como ellos creían. Y este proyecto es aún más diverso. Y han cambiado a más personajes. Que si bien la gente no los ubica mucho. No va a faltar el comiquero que diga. Ah, no mames. Pero es que Ajak era un cabrón. Ahora resulta que es Alma Hayek. Va a ver la gente, ¿no? Ay, pero Macari. Era hombre. Ahora es afroamericana. Va a ver así. Sí. De todo, ¿no? Y hasta el spray también era niño. Y ahora es niña. O sea. Hay un montón de personajes modificados. Es evidente. Pero lo loco, ¿eh? O sea. Así decían. Chile, mole y pozole, cabrón. Cambiaron todo. También. Tenaz. Tenaz. Y era mujer, supongo. Porque parece cabrón. Creo que también era hombre. O sea. Eran más hombres que mujeres. Bonita chingadera. Y metieron mucho a mujer. Pero bueno. Está bien. Porque eran puros cabrones. Era como la fiesta de los salchiches, cabrón. O sea. Era pura salchicha, cabrón. O sea. Entonces ya le cambiaron. Por suerte. Pero. No sé. A mí no me. No me termina de convencer. Debo decirlo. Pero a ver qué pasa, ¿no? Total. Aún así. Disney tiene la esperanza que. El elemento de los celestiales. O celestials, ¿no? Que son. De hecho. Pues para mí parecen robots, cabrón. Ya sé que no son robots. Para mí parecen Kaiju. Parecen los de Pacific Rim, ¿no? Ellos creen que este elemento puede salvar la película. Porque son batallas de monstros gigantescos, ¿no? Robots gigantescos. Bueno, no son robots. Son como cabrones. Y bueno. Como Attack on Titan se parecen. Entonces. Ellos esperan que. Como hubo muy buenos resultados ahorita. Con la película de God See y Lake Kong. Que es como más o menos algo parecido. Así que tratarán de vender la película por este lado también. Que sí. Los celestiales. Pues están perros, güey. Sí. Aquí están los nombres. Pues no los amigas. Gemaya. De Analyzer. Que no se parece animado. O sea. Ahora sí que no se parecen nada, cabrón. Ahora sí que yo los veo. Y digo. ¿Esos son los originales? Sí. No mames. No se parecen nada. Bueno. Poquito. Pero es como si se hubiera adaptado Michael Bay, cabrón. O sea. Están súper diferentes. No se parecen nada. Antes eran más como humanizados. Les trataron de dar un toque así como de. Como. Como. Este. Medio. Medio cucho, ¿no? Así medio piterón. Así para que se note que. Que no son humanos humanos. Sino que son como cosas raras, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Nessar. De Calculator. Más o menos se parece. Más o menos. Arisham. De Yuch. Más o menos. Este es el más chido. Me gusta. Y creo que es el principal. Y bueno. Hargen. De Mesurer. Qué bueno es verde, cabrón. Y aquí lo hicieron más. Bueno. Cuando era el más choncho, ¿no? Sí lo hicieron más choncho. Chingoncísima la trama. A ver qué tal. Pero estos. Son los que van a enfrentarse. Y la batalla. Y la chingada. A ver qué pasa. Y van a vender mucho la película por este lado. Creo que esto les puede ayudar. Digo. Pienso. Vamos a ver qué sucede. ¿No se tiene cara feliz? Miren el. El Calculator. En el otro tiene una carita feliz. Ah. Creo que la sigue teniendo. Total. Otro elemento que espera. También salve la película. Es que su directora. Chloe Zhao. Se gana el Oscar, ¿no? Pues es la favorita para esto. Estamos a un día. Y es que su película. La de Nomadland. Dios. Está hecha. Prácticamente para llevarse todos los premios. O sea. Tiene todo a su favor, güey. Todo. La película es un pinche dramonón. Utiliza elementos de la vida real. Con Francis McDormand. Y la fotografía está muy. Muy de los Oscars. Está filmada de esa manera realista. Ay. Está hecha totalmente. Para ganar premios. Y luego. Ella es una minoría. Al frente del proyecto. De la indirección. Nunca ha ganado. Una mujer. Directora. Con descendencia china. En los Oscars. Nunca. En la vida. Aunque tiene una descendencia muy menor. Pero bueno. La tiene. Bueno. Dejó de vivir mucho. Hace mucho tiempo en China. De China. Y. Evidentemente. Es. Tiene todo para ganar. Me recuerda. A lo que pasó en su momento. Con. Con Parasite. ¿No? Que les dieron todo. Por ser coreanos. Oscar. O sea. Aunque. La película no fuera la gran cosa. De igual manera. Les dieron todo. Esto. Va a volver a repetirse. En esta ocasión. Todo. O sea. Ya lo veo. Así que. Pues. Si ella se gana el Oscar. Lo cual es muy muy probable. Eso va a ayudar a Eternals. Porque decir. Oh. De la ganadora del Oscar. Cabrón. No. Una película de Marvel. De una ganadora del Oscar. Por eso la pusieron. Pendejos no son. Claro. Pero bueno. Esta sería la segunda vez que Disney. Se ven apuros. ¿No? Siendo la primera vez. Con la capitana Marvel. Wey. Se desconoce. Si era un movimiento similar. Que con esa película. Es decir. Inflar los números. Para decir que fue exitosa. Porque eso fue lo que hicieron. Estaban las salas vacías. Y decían que estaban llenas. Y eran mentiras. Cabrón. Entonces esto. Me imagino que era lo mismo. Aunque como dije. Los trucos que tienen por ahí guardados. Que próximamente veremos el trailer. Y todo. No va a salir hasta que ella gane el Oscar. Que ya estamos a un día. Ya veremos esto. Le va a ayudar muchísimo. Evidentemente. Que digan. Ah es que es de la ganadora del Oscar. Uf. No. Ya se va a vender sola. Y esa es como su. Gran carta. Que estaban esperando. Ellos ya sabían. Habían visto la película. Porque es lanzada por la Tony Century. Que es de ellos. Entonces es como de. Ah no. Esta mujer. Se va a llevar el Oscar. Entonces hay que ponerla en esta película. Y todo coincide. Curiosamente. Pero en fin. ¿Qué opinan al respecto? Les emociona la película de Eternals. A mí la verdad voy a decirles. Hasta este punto. No. Nada. Pero. Ojalá que cambiemos de parecer. ¿Creen que vaya a funcionar a pesar de todos los problemas? Híjole. Ojalá. Ojalá. No me llama nada la atención. Es como de. Híjole. Sí la voy a ver. Obvio. Pero así que digas tú. Wow. Estoy emocionado. Y la verdad no. Pues no. No. No estoy emocionado. Ya veremos a ver. Ya viendo el trailer. Ya viendo un poco de más cosas. A lo mejor esto cambia. Definitivamente. Eso suele pasar. Es normal. Pero ustedes díganme su opinión. Ya saben. Aquí en los respectivos comentarios. Y pasemos a la siguiente información. Como sabrán. Una de las series más ambiciosas. Que planea Marvel. Hablando de Marvel. Es Secret Invasion. Ves Secret Invasion. La cual nos contará. De una manera un poco más diferente. Este gran momento de los cómics. De esta misma compañía. Digo. Un poquito más diferente. Porque no va a ser exactamente igual a los cómics. Siempre le cambian. Y sobre todo. Si quisieran adaptar. Esto tal cual. No mames. Es un dineral. O sea. Yo no creo que gasten tanto dinero en esto. Aunque se dice que tiene buen presupuesto. Que ahorita lo vamos a comentar. Pero para adaptar. Tal cual de los cómics. No hombre. Copa es un varonón. Y una super mega producción. Que dudo mucho. O sea. Viendo la calidad de las series. Que están haciendo. Dudo mucho. Que vayan a invertirle tanto. Total. Ya se sabe. Que el presupuesto de la serie. Será por de más alto. Pues incluirá. Mucho elenco importante. Y cameos a diversos personajes de Marvel. Cosa que bueno. No va a ser barato. ¿No? Porque. Estos güeyes cobran como. Por. Por contrato. Y presencia. Entonces. Aparecen en esta serie. Tienes que. Les cuenta como. Una presencia de una película. ¿No? En su contrato. Entonces eso sale caro. Entonces ahora sí que. Si quieren incluir a muchos personajes. Alternativos de Marvel. Dentro de esto. Pues sí les va a costar un billete. Por eso. ¿Por qué crees que no los ves tan seguido. En otros proyectos. O de repente se asoman por ahí. ¿Por qué? Pues porque les cuesta dinero. ¿No? Por eso es que en las primeras dos series. No han aparecido. ¿No? Y han recortado. Se dice que en Falcon. Había más cameos. Y los terminaron recortando. Por los motivos que les digo. Que esto les costaría mucho más dinero. Y decidieron. No invertir ese dinero. Pagado a los actores. Y ahorrárselo. ¿No? Tal cual. Entonces esta serie. Si lo necesita. Y si no lo hacen así. Va a quedar piterísima. A ver qué pasa. Total. Entre el elenco. Y hasta ahorita está confirmado. Tenemos. A A. Dos AAs. A Samuel L. Jackson. Evidentemente. Como Nick Fury. A Ben Mendelsohn. Que interpretó a Talos. Regresa evidentemente. Como el Skrull. Olivia Colman. Que se dice. Podría ser. La abuela Jetta. ¿No es cierto? La abuela Skrull. ¿No? La reina Skrull. Sí. Muchos creían que iba a ser. Que podría ser. Emilia Clarke. También aquí la confirmamos. Pero no. Yo creo que Olivia Colman. Va a ser la reina Skrull. La que va a mandar la invasión. Probablemente. Y Kingsley Ben-Adir. Es un Skrull. También. Además de. La recientemente confirmada. Emilia Clarke. Que también. Obviamente. Va a ser un Skrull. ¿No? Evidentemente. Pero bueno. El elenco este. Es el único confirmado. Y no se sabe los nombres. De los tres más. Recientes. O sea. Ni de Olivia Colman. Se sabe el personaje. Ni de. Ni de Kingsley Ben-Adir. Y tampoco de Emilia Clarke. Evidentemente. Porque. Pues sería un spoiler. Entonces no te los van a decir. Hasta que estrenen de la serie. Prácticamente. ¿No? Y bueno. Todos se volvieron locos. Con el anuncio de. Emilia Clarke. ¿No? Ya empezaron. A sus sueños húmedos. ¿No? Empezaron. A decir. No va a ser. Spider Woman. Y no mames. Y va a ser esta otra. Y no se que tantos. Pero la verdad. Es que. Todos creían. Que puede ser la Reina Skrull. No están tan lejos. Porque en si. Ella sería como la heredera. Debe ser como la hija de la reina. Es decir. A la siguiente al mando. ¿No? Pero parece que Marvel. Marvel tiene unos planes distintos. Últimamente. No sé si han. Bueno. Si han visto el universo de Marvel. Se darán cuenta. Que está muy inclusivo todo. O sea. Está habiendo demasiada inclusión. Ya tenemos villanas mujer. De hecho. Recientemente. En Falcon. Pues. La villana era mujer. Carly. Convirtieron al personaje de. De Carl Morten Girl. En mujer. En I Carly. Claro. Lo convirtieron en mujer. Es un personaje masculino. Lo convirtieron en mujer. Pero. Y la. Había dos villanas más. ¿No? La. La otra tipa esta de. Bueno. No sabes. Es villana. La. Ay. No me acuerdo como se llama. La pinche actriz. Es la. La Dreyfus. Que termina. Apoyando al. US Agent. Y bueno. También a la otra. Sharon Carter. Que también la hace de villana. Y este. Sería un caso similar. Es decir. Que el personaje de ella. Evidentemente. Es villana. Queda muy claro. Es un Skrull. Pero va a ser un villano. Mucho más icónico. Conocido por todos. Evidentemente. Tal parece que en la trama. El personaje de Emilia. Y el de Kingsley. Benadir. Son pareja. Si. Ella es como el. Bueno. Son los que están al frente. Y son pareja. Y bueno. Están preparados para el ataque. Hacia. A la tierra. ¿No? Este último. El. El personaje de Benadir. Iba a ser el Super Skrull. Él si va a. Dar para este experimento. En el cual. Habrán obtenido. Los poderes. De unos. Este. ¿Cómo les llaman? Astronautas. Talentosos. Evidentemente. Son los cuatro fantásticos. Y este güey. Es el que si va a someter. Dentro de este experimento. El llamado. Experimento. Super Skrull. O sea. Esto se va a ir. Contando. Conforme va avanzando la serie. No creo que el Super Skrull. Salga como tal. Completamente. En la serie. Al parecer. En el filtraje. Dice que no. Pero si lo van plasmando. Como una posibilidad. De que lo vayan a utilizar. ¿No? Porque. Pues no son. Así que digas tú. Que que. Talentosos. Y poderosos. Son los Skrulls. Por la verdad. No. Pero bueno. Es decir. Que esta sería. Esta. Sería. Serie. Pendejo. Esta sería. Serie. Mostrará como ella. Al final. El personaje de. De Emilia Clarke. Se sacrifica. Para este experimento. Siendo prácticamente. Como el cliffhanger. El. El escena. Que te da. La emoción. Al final. Para hacia la película. De los cuatro fantásticos. Que ya se había rumorado. Que el villano. Sería Super Skrull. Ahora es la Super Skrull. Away. Así que tampoco. Esperen verla en estos. Con estos poderes. Durante el show. ¿No? Porque. Prácticamente. Esta serie. Sería a su desarrollo. Ella va a salir en la serie. Tendrán que escapar. Los ganarán. A los Skrulls. Y yo cuando esté derrotada. Dirá. O que le matan al marido. Probablemente. Dirá. Me voy a aventar yo. Y me voy al experimento. Y me voy a hacer la Super Skrull. Y las voy a partir su madre. A todos. Así va a ser ella. Pues probablemente. Eso es lo que vaya a pasar. Esta es una descripción. De alguien que está trabajando. En la producción. Claro. No sabemos si esto es un guión del principio. O no sé qué chingados. Pero. Suena totalmente. A lo que está haciendo Marvel. Que está convirtiendo personajes. Masculinos. En femeninos. En Eternals. También lo hizo. Ya lo hizo. En Falcon and Winter Soldier. ¿Por qué no me extraña. Que lo quieran hacer aquí? No me extraña absolutamente nada. Porque está haciendo. Tal cual esto Marvel. Con muchos personajes. Y sobre todo. Quiere ahora también. Mujeres villanas. Que eso antes. No se veía tanto. Pero bueno. Total. Obviamente. En esta serie. Podrían aparecer los cuatro fantásticos. También. También. O al menos. Plantear su existencia. Para que allí provengan sus poderes. No quiere decir necesariamente. Que vayan a salir. Ya el elenco. Eso no lo sabemos todavía. Pero sí. Marvel ya los tiene seleccionados. Debo decirlo. Pero aún desconocemos. Dónde los van a presentar. No sabemos si los van a poner en esta serie. Que será lo indicado. O si se van a esperar hasta Ant-Man 3. Que es otro rumor. Que se dice. Que es donde tienen presencia. Vamos a ver. Si. Sigue el rumor. Y sigue una información. De los cuatro fantásticos inclusivos. En serio. Si este personaje. El hijo de Denzel. Sería Mr. Fantástico. Su papá sería Doctor Doom. Pero no estarían conectados realmente. Y bueno. Ahora. Jennifer Lawrence. Como mujer invisible. Ahora hay un rumor. Que quieren a Billy Boy Brown. Como la antorcha humana. En serio. No estoy bromeando. En serio. Billy Boy Brown. Como la antorcha humana. O sea. No mames. Dios. Primero que era un personaje gay. Ahora quieren que sea mujer gay. O sea. No. No jodas. Y la roca. Pues a este güey. Leap Shriver. ¿No? El que era Sabertooth. En X-Men Origins Wolverine. Todavía no está dicho nada. Así que. Pero son los últimos rumores. ¿No? Total. Es probable que pronto nos enteremos de más detalles del elenco de esta serie. Pero. Están guardando muy bien los detalles de la historia. ¿Por qué? Porque esto de que ella va a ser Super Scroll. No es ahorita. O sea. Va a ser después. Pero ya tenemos el chisme. ¿No? Pero bueno. Las filmaciones ya comienzan. De hecho. Dentro de dos semanas. En Londres. ¿Dónde? ¿Dónde creen que vive ella? Pues esta familia. Ahí vive en Londres. ¿No? En Europa y en Londres. ¿No? En Londres. Europa y Londres. ¡Ja, ja, ja, ja! Tales. ¿Qué escribiste cabrón? De dos semanas. En Londres. Europa y Londres. ¡Ja, ja, ja! Para que quede claro cabrón. Que es en Londres. ¿No? Así que bueno. Muy pronto vamos a tener nuevos detalles de esta. Espera. Adaptación. O sea. Segurísimo. Mucho chisme va a haber de esto. ¿No? A mí me encantaría que saliera el Super Scroll. Desde esta. Desde esta serie. Pero. A lo mejor. Hay dos Super Scrolls. Digo. Ojalá sean dos. Y no uno. ¿No? O sea. Que sea el Super Scroll. El marido. Se muera. Y después ella. Obtenga los poderes. Eso estaría más padre. ¿No? Y que ella sea como que. Voy a vengar cabrones. Estaría muy cool. No lo sé. Pero eso es el rumor actual. Que ella puede ser Super Scroll. Y. Siguiendo la pinta que está haciendo Marvel. No me extraña. Para nada. Cabrón. Pero bueno. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les emociona esta serie? Pues sí. La verdad sí. O sea. Es una serie muy esperada. Debo decirlo. Eso sí. No sé si va a quedar bien. ¿Sí? Y bueno. ¿Les gustan los cambios que está haciendo Marvel a sus personajes? Híjole. Pues ya lo está haciendo. Animó que me queje. Ya pasó. Ya está pasando. Ya no hay. No hay manera de decir. Ah. No está sucediendo. Güey. Ya no le ensartaron varias veces. También lo habían hecho con Ghost. El. El villano de Ant-Man. Era hombre. Ghost. Y lo convirtió en mujer. Y esto. No me sorprendería. Absolutamente nada. Que resulte. Que ella sea Super Scroll. No me. No me extrañaría. Para nada. Cabrón. Para nada. Así que bueno. Agárrense. De hecho me gustaría. De hecho estaría padre. Sería un giro interesante. Aunque yo sé que los puristas. Pues se van a quejar. Definitivamente. Pero bueno. Ustedes díganme. No creo que. La neta. Esto costaría mucho. No creo que esto vaya a pasar. Ni de chiste. Cabrón. Ni eso tampoco. Estaría poca madre. Eso sí. Si lo lograran hacer. Como se merece. Debería ser esto. Y más. Pero. Conociendo el nivel de presupuesto. Y lo que nos han entregado. Últimamente. En series. Lo dudo mucho. La verdad. Pero bueno. Si quedara así. No mames. Te la poca madre. Pero bueno. Ustedes díganme. Qué opinión. Respecto de esto. Ya saben aquí. En los respectivos comentarios. Y pasemos de la siguiente info. Sí. Como sabrán. Acaba de terminar la serie de Falcon. Y Winter Soldier. Y el soldado de la aburrición. ¿No cierto? Winter Soldier. Presentándonos a Sam. Como el nuevo Capitán América. Lo cual. De hecho. Ha sido recibido. Un mixto. ¿No? De diferentes formas. Hay que a quien le ha gustado la idea. Y bueno. A quien no. A mí. Me vale más. A mí yo creo que. Si es el nuevo Capitán América. Adelante. Para mí la queja. No son los personajes. El problema de la. Lo que no me gustó. Es la producción de la serie. Que me parecía. Súper pitera. Y ese episodio final. No estuvo nada bien hecho. Y era súper predecible. Y no pasó nada relevante. Más que presentar al nuevo Capitán América. Y ese discurso al final. De no mames cabrón. Ya. Ya. Ya siéntese señora. O sea. No mames cabrón. Larguísimo. Ese es el problema. Pero bueno. A mí no me vale. A mí me vale. Si este güey es el nuevo Capitán América. Pues adelante. Que lo sea. ¿No? El traje me parece medio garigoleado. Pero bueno. Así es en los cómics. Total. Por tal motivo. La misma Marvel. Bueno. Tenía un plan. Para que la gente. Pues dejara de quejarse cabrón. Y asumiera que todo está de maravilla. Siempre hacen eso güey. Le dan antole con el dedo a la gente. ¿No? Que diciendo que la serie es exitosa. Cuando le está yendo de la chingada. Y bueno. Este. También que el personaje. No está siendo bien aceptado. ¿Cómo hacemos que se calle en el océano? Fácil. Anunciemos. De manera discreta. Que ya estamos trabajando. En la cuarta película. Del Capitán América. Así lo hicieron. Entonces. Pues lo anunciamos cabrón. Y chínganse. Chínganse perros. Ja ja. Así prácticamente. Chínganse perros. Ahora miren. ¿No les gustó? Pues miren cabrón. Ya viene película. Así nos dijeron pinche ratón cabrón. ¿Ah sí? ¿No les gustó? Ah pues ahora se chingan. Ja ja. Ahora se chingan. Porque saben que viene la película. Y protagonizada por el mismo cabrón. ¿Eh? Disfrutenla perros. Ja ja ja. Así dijo Mickey. ¿No? Todo así como no mames cabrón. Pues ni modo ¿no? Si no les había gustado. Pues ahora se les tiene que gustar a huevo. ¿Entiendes? Es de a huevo ¿no? Total. Se dijo que el proyecto. Está en desarrollo desde hace tiempo. Con los mismos encar... Ay Dios santo. Encargados de la serie de Falcon y Winter Soldier. Sí. El mismo showrunner. Pero sin... Los escritores y creadores. Pero sin director ¿no? Lo que de hecho... Tiene sentido con los comentarios de Anthony Mackie. De hace unos meses. Que él se le va a decir. Oh sí. El mundo ya está listo. Para un Capitán América Negro. Claro que sí. Y dice. Ojalá pudiera yo hacer una película de Capitán América. Es que él ya sabía. O sea evidentemente ellos ya están... Futa mal. Desde hace mucho. Saben los proyectos. Saben cómo se va manejando todo. Y este plan B. Que está usando Marvel. De anunciar. Que incluso ya están preparando una segunda temporada. Eso es un truco. Es el truco más viejo del mundo. Que verán. Cuando algo no está funcionando bien. Se lo voy a explicar. Y le está lleno de la chingada. Y no tiene la aceptación. Que la compañía estaba esperando. Anuncian cosas. Para darle la credibilidad. O darle la sensación a la gente. De que lo que está saliendo es exitoso. Y del gusto del público. Dirían. Es que obvio. ¿Cómo van a anunciar algo? Si le está yendo mal. De hecho eso es muy común. Lo anuncian. Para hacerte creer que le está yendo poca madre. Porque a la gente. Le gusta ver cosas exitosas. Si le va mal. A la gente no lo va a ver. Eso pasa. Entonces que dicen. No nos está yendo de maravilla. Cuando la pinche serie le está yendo de la chingada. De maravilla. Y nomás ya estamos pensando en la segunda temporada. ¿Cómo ves? Eso siempre lo dicen. En proyectos donde están confiados del éxito del mismo. Ni siquiera se preocuparon. Por anunciar segundas temporadas. Como a WandaVision. Que le fue muy bien en ratings. Ni siquiera anunciaron la segunda temporada. Porque no era necesario. Pero aquí sí. Porque esta madre en la stack. Solamente la están viendo los gringos. Sí. Los gringos sí. Pero en el resto del mundo. Los resultados no son buenos. No está estable a nivel de rating. Por eso. El anuncio de segundas temporadas. El anuncio de una nueva película. Pues para que esto levante cabrón. Porque si no vamos a quedar en ridículo. Dice Marvel. Total. Hasta ahora. No hay elenco confirmado. Para la película. Ni historia. Y mucho menos un director. Pero de que el proyecto es tan penas. No hay nada cabrón. Pero sí va a ser. Es como el anuncio de Wonder Woman 3. Cuando Wonder Woman 84. Le estaba yendo de la chingada. Ven que es lo mismo. Es lo mismo. Cuando algo lo va de la chingada. Anunciamos algo. Por hacer creer que la gente está poca madre. Pero también pasa algo curioso. Todo indica que este anuncio también es para distraernos. Y bueno. Para sacarnos de onda. Del proyecto del Capitán América original. Es decir con Chris Evans. El cual también ya está en desarrollo. Y hace días se volvió a filtrar información. Y es así como de. Chinga su madre. Ya se enteraron wey. Ya se enteraron. ¿Qué hacemos cabrón? No sé. Ya sé wey. El viernes sabe el nuevo Capitán América. Tú. Anuncia una peli. Di que se filtró wey. Que se anuncia una peli. Que estamos trabajando. Que la chinga. Que vienen más temporadas. Para que la gente ni se entere cabrón. Ah ok perfecto. Así la hacemos cabrón. Y así lo hicieron. Ah no. Viene película. Viene serie. Ah claro. No pasa nada. No pasa nada. Y el barco hundiendo. O sea. El pinche. El barco de la película lo hundiendo. Ese pinche barco quedó mal reparado. Cabrón se nos está hundiendo. Así está. Pinche barco pitero. ¿No? Total. Como recordarán hace tiempo. Son un proyecto del Capitán América. Que nos mostraría. Como devolvió este wey. Las gemas del infinito. ¿No? Lo cual también. Habría causado diversos problemas. De multiversos. Estaría conectada con lo actual. Que está pasando. En el universo de Marvel. ¿No? Pues bien. Parece que sí. Marvel sigue adelante con este proyecto. A pesar de que. El mismo Kevin Feige dijo. Es mentira. Es pura falacia. Todo está mintiendo. Ese cabrón es bueno para echar mentiras. Es que mira. Cuando eres un mandamás. Como él es. Y se te descubren tus planos. En cabrona. Como no tienes idea. Entonces se pone a decir miles de cosas. Aunque realmente. Pues tenga que echar mentiras. Cabrón. Todos esos tienen que echar mentiras. Porque. Pues no te pueden confirmar cosas que se filtraron. Porque. Se verían ellos mal. ¿Entiendes? Entonces siempre es así. Todavía recuerdo miles de mentiras que han encubierto. Que decían. Ah. El mandarín de Iron Man 3 es el verdadero. Mentiras. Oh. Hulk nunca se va a perder. No. No. ¿Cómo que es que se va a ir un Queen y a otro planeta? Qué estupidez. ¿Qué crees que pasó cabrón? Y así le podemos seguir. Mil cosas que ellos han desmentido. Que en Avengers, en Game, en Infinity War. Mil cosas que dijeron y que desmintieron. Y al final resultaron ser ciertas. Pero bueno. Total. El chiste es que. Pues sí. Sí. Este proyecto sí lo están haciendo. Otra posibilidad también es que se trate de otro proyecto. El cual incluya. También a Chris Evans. Y puede ser confundido. También puede ser. Recordemos que también sonó. Su retorno como un Spider-Man alterno. Se desconoce. Y también podría. Ser esto lo que está sonando. Porque la confirmación de esto. Viene ligada al actor. Entonces es decir que. Lo que estamos escuchando. Es porque Chris Evans está involucrado. Por eso asumimos. Que es el Capitán América. Pero a lo mejor. Y no tiene que ver con el Capitán América. Sino con esta presencia. Que ahora se rumora. Que podría ser un Spider-Man alternativo. Proveniendo de un capítulo de What If. Sí. Y que tienen la idea de presentarlo también en live action. Porque en su momento. También Chris Evans dijo que. Le hubiera gustado ser Spider-Man. Y le habrían tomado la idea. A manera de. Un alternativo. Que recuerden que vienen películas de. Personajes alternos. Ahora después de todo este desmadre de los multiversos. Entonces este quizás podría ser el caso. También. Pero. Pues no de confirmación. Solamente está el actor confirmado. Pero bueno. También recordemos que aparecerá como un cap alternativo. Chris Evans. De Hydra en este caso. En Doctor Strange 2. Pero hasta ahora esto solo era un cameo. No. No se sabe si. Van a querer trabajarlo más. Si Mario va a decir. Decidir ir a hacer más con este personaje. Esto sería raro. Debo decirlo. Porque ya tienen al US Agent. ¿No? Que es como. No es igual pues. Pero. Pues un equivalente. ¿O cuántos capitanes va a haber cabrón? También se había rumorado que querían hacer muchos capitanes de América. Y recuerden que viene a América Chávez. Que la van a poner como una capitana de América. A pesar de que no lo es. Y bueno. El otro güey. Que también es el. El sobrino de Isaía. También este. Que se llama. Se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. También es un capitán de América. Y así. Ahora sí. Que no se sabe. Lo único que está concreto. Es que es Chris Evans. Y no es solo un cameo. Es un proyecto más amplio. ¿Cuál de todos es? Quién sabe cabrón. Porque hay tanto de dónde escoger. Que no sabemos bien. Por dónde se está yendo. Pero sin duda. Sí está interesante. ¿No? El chiste es que esto. No se hizo nada más por no más. Sino. Esto del anuncio del Capitán América 4. Sino para distraer al enemigo. Que esto es muy común por Marvel. ¿No? Y bueno. Y a los que filtraron. Evidentemente. Pero claro. Evans. Está en otro proyecto relacionado con Marvel. Que eso es lo interesante. El cual por ahorita no podemos concretar cuál es. Pero. Sin duda. Sí es importante. Si no. Pues no estarían tratando de cubrirlo. Harán esta versión del Capitán. Porque. De repente. Este Capitán de Hydra. Se vuelve loco. En los cómics. Cabrón. Y mata a todos. Sería. Sería una versión alternativa interesante. Que este güey fuera un villano. ¿No? De otro universo. Eso estaría poca madre. Por favor. Háganlo. Por favor. Háganlo. Estaría poca madre. Yo sé que no es su estilo. Pero. Pero la verdad. Estaría bien perro. Debo decirlo. Estaría muy muy genial. Pero bueno. No sabemos. Pero posibilidades. Chingonas. Eso sí. ¿Qué opinan al respecto? Les emociona. Una. Una Capitán América. No es una vieja. No es mujer. Un Capitán América 4. Con el nuevo Cap. Pues miren. No me encanta. Pero adelante. Por mí no se detengan. Es que. Miren. Si hacen proyectos. Es más genial. Porque tenemos más que ver. Y más que comentar. Entonces está más chido. Entonces. No. Yo no veo la limitante nunca. En un proyecto. Al contrario. Háganlo. Solo espero que les quede bien. ¿Y cuál proyecto creen que están ocultando con Chris Evans? Esa sí es mi duda. La gran duda güey. ¿Qué están ocultando? ¿Qué será? Hace días o no. De vuelta. Lo de la serie de las gemas. Y eso ya lo habían descartado. Supuestamente. Kevin Feak. Y todo el mundo dijo. Ah es mentira. Entonces. No es cierto güey. Nomás estaba tapando el ojo al güey. Entonces no sabemos. No lo sé. A mí me encantaría ver esa serie. ¿No? Que. Ver cómo este. Regresa a las gemas. Pero. Va. Pasaron por un chingo de problemas. Y entre esos problemas. Debió haber dañado las realidades. Y los multiversos. Entonces ahora sí que. Eso estaría. Poca madre. Debo decirlo. Pero bueno. Ustedes díganme su opinión. Al respecto. Y bueno. Aquí termina esta vida muchachos. Pero me gustaría saber su opinión. Al respecto de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinan. Al respecto de Eternals. Que. Pues no pinta muy bien. ¿Ustedes les emocione? Díganme qué opinan de. La posibilidad de que Emilia Crack sea Super Scroll. Dios. Por favor. Espero que esto no sea cierto. Pero es muy posible. Y bueno. Lo del Secretín. Un Spider-Man Capitán América. Y el Capitán América 4. Y si es ambos cabrón. No lo sé cabrón. No lo sé. Ustedes díganme su opinión. Ya saben. Aquí en los respectivos comentarios. Y bueno. Ya saben. Si no están suscritos. Pues el pinche Super Scroll. Se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a jalar las patas. Está re feo. Es un Super Scroll. Como con cara de Silvia Pinalca. No. Está horrible. Pero bueno. Ya saben. Sí. Suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen los avisos. De los contenidos que se suban a este canal. Recuerden que hay videos todos los días. De distintas cosas. Ya sea un chingo. Así muy formativo. Alguna reseña. Alguna especial. Siempre hay algo diferente. La mañana. Tarde. O en la noche. Si no les aviso YouTube. De todas maneras. Métanse al canal cuando puedan. Para que no se pierdan de nada. Muchas gracias por darle like. Y muchas gracias por compartir este videito. Si te gustó. Pues dale like. Compártelo con todos tus amigos. Los primeros vecinos. Los compañeros de la escuela. Tía y la abuelita. En el Facebook. Twitter. Whatsapp. Instagram. Donde sea. Eso ayuda mucho. Si hay más gente. Pues va a conocer esta información. Este contenido. Este canal. Y se van a sumar a esta comunidad. Cosa que se les agradece. Recuerden seguirme. Pues en todos lados. En todas las redes sociales. En el Facebook. En el Twitter. En el Instagram. Y en Twitch. Como Critic Site Oficial. Ahí van a contar siempre. Noticias. Trailer. Regalitos. Regalos de paz. Para primeros anticipados. Y mucha cocha más. Así que sígueme. Pues en todas las redes sociales. Y ahora me falta. Pues el agradecimiento. A todos los que están apoyando siempre. Para que el canal. Siga existiendo. Los que hacen sus donaciones. En los en vivos. Gracias. Los que puedan en patrones. Que puedan en Paypal. O los que están comprando. Algún producto del canal. Como el chingosísimo. De Tails Crack. Que crack. Cómperme en este momento. Todo es chupero barato. Cuesto. Tres cincuenta. Encuado. Cuatro cincuenta. Con ropita. Y cien pesitos. Ropita adicional. Recuerda pedirme. Y ya en este momento. Mando un correo. A ventascritic. Arroba gmail.com Porque si no. Te vas a morir. Tails. No. No le digas eso. Bueno. No se van a morir. Pero no serán felices. Porque yo doy la felicidad eterna. Y gracias a mí. Podrás salir de esa inmunda inmundancia. En la que estás viviendo. Tails. Es la verdad. Sí. Yo ayudo en todo. Mejoraré tu vida. Tendrás mucho mejor salud. Tails. No mames. Tendrás mucha mejor vida. Pues mucho más presupuesto. Para todo. Entonces. Cómprame. Tú me necesitas. Tú lo sabes. Y pídeme ya. Rápido. Vete a crítica. Arroba gmail.com Y recuerda mi dicho. Hulu. Chola y uno. Cuídenselo mucho. Si alguien se los quiere chupar. Tails. No. Tails. No digas eso. Bueno. Si alguien se los quiere tocar. Ay. Tails. No digas esas cosas. Bueno. Si alguien quiere hacerles algo. Cobren. Tails. ¿Cómo que cobren? Pues sí. Que no sea gratis. Tails. Ay. No. Ya. Ya deja de dar tus recomendaciones. Bueno. Es mi recomendación de vida. Lávenselo bien. Pues. Eso está bien. Pues. Que se lo laven. Lávense. Pues. Hulu. Hulu. Y todo. No nada más de Hulu. Todo. No chingues. No nada más la cara. No. Todo. Todo. Porque luego de repente llega. Oye. De repente me ha tocado. Que sí. Muy carita todo. Y de repente. Ay. Joder. La chingada. Te lavaste la cara. El mono no. Te lavaste la cara. El mono no. Tails. Es tu canción. Ya vete. Ya me voy. Pues. Chupen ya peña. Está loco Tails. Recuerden que tenemos playeras. De distintos modelos. Trece modelos diferentes. Y en tamaños de chico. Tras XL. Diferentes colores. Puedes pedir ya. En betascritic. Arroba gmail. Punto com. No me falta la opción de los miembros del canal. Se ven que esto cuesta. Desde diecinueve pesos. Hay una opción de cuarenta y nueve. Y una opción de doscientos. Y una opción. Que se llama. Ultra Instinto. Que esta cuesta. Cuatro noventa y nueve. Y te regala dos códigos de entrada de consolas. Y un saludo especial. En la excepción de los miembros del Distinto. En todos los videos. De todas maneras. Si tú apoyas en cualquier nivel. Apareces aquí también en todos los videos. También te recuerden que tienen videos exclusivos. Tienen insignias que cambian mes al mes. Y emoticos especiales. También. Exclusivamente para los miembros. Además de que en los en vivos. Tu nombre resalta en verde. Que esto ayude a que sea más fácil. El que yo pueda leer. Sus comentarios. Que me quieran preguntar. Este tipo de cosas. Es más fácil. Así que vengan. Algún día los en vivos. En la semana son once treinta. Viernes sábados doce. Doce treinta. Y domingos diez de la noche en adelante. Ahí metes con algún jueguillo. Retro. De moda. Alguna cosa nueva. Algo así. Cotorreamos. Cantamos. Este. Tales canta. Baila. Este. Todo un poco. De repente él conduce el en vivo. Así que. Los veo algún día estos por ahí. En los en vivos. Para convivir con todos ustedes. Y si ustedes quieren ayudar al canal. De alguna manera. Pero no tienes ni un peso. No se preocupen. Puedes ayudar. Puedes ver los videos completos. Siempre ayudan mucho. Tus likes, tus compartidos. Son súper importantes. Nunca descargas el contenido de manera ilegal. Eso no nos ayuda. Nos perjudica. Porque existimos gracias a los anunciantes. Y a los comerciales. Que les salen. Gracias a estos. De ahí viene todo el presupuesto. La lana. El billete. La feria. El money. El presupuesto. El billuyo. El billete. Como le quieran llamar. De ahí viene todo el presupuesto. Nadie nos da dinero para hacer videos. Todo viene exactamente de ahí. Así que gracias por verlo siempre. Pues en la plataforma oficial. Desde tu aplicación del teléfono. O directamente desde tu computadora o tu laptop. En la página oficial de YouTube. Que es la mejor manera. Pues en la que podemos seguir haciendo contenidos. En este chingotísimo canal. Gracias. Y le agradezco a los miembros del Trixtinto del mes. A tu vieja. A Ramón Dario Fernández Castillo. El primo Juancho. Y el elegido. Gracias por apoyar en el nivel más alto. De suscripción del canal. ¿Verdad Tales? Claro que sí. Besos en el chico centro. Está loco Tales. Pero bueno. Aquí termina el videito. Me gustaría saber su opinión. Cuéntame un chisme. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!